Los niños del municipio de Villeta en Cundinamarca encontraron en el baile una forma de potencializar su talento y aprovechar el tiempo libre. El ideal de nosotros es que nuestros niños tengan una formación artística en la cual sea productiva para la vida de ellos, tanto en su universidad, tengan un buen manejo del tiempo libre, ahorita en estas edades, cero teléfono, cero computador, a no ser que sea para tareas. Danza folclórica, pre-ballet, ritmos urbanos, latinos e incluso etiqueta, glamour y protocolo son algunas de las propuestas artísticas que aprenderán los niños. Lo positivo del grupo es que usted mantiene la mente ocupada en algo que en verdad llena, en verdad gusta, se aparta de problemas exteriores. El grupo comenzó hace ocho años como una escuela de formación en danza folclórica, en ese entonces con apoyo de la administración municipal y abierta a todo el público. A raíz de que se terminó el contrato, tomamos la decisión de formar nuestra propia escuela de formación integral. Los padres pagan una mensualidad, pero también tenemos niños subsidiados. Pero un grupo tan grande no podría funcionar sin el apoyo de personas como Valentina Vázquez, madre de tres bailarinas y quien hace ocho años está colaborando haciendo los trajes y manualidades de este talentoso equipo. Hoy es un auge digamos la tecnología, pero eso también tiene limitaciones, entonces los chicos ya no comparten mucho y estar en el grupo de danzas, los chicos crean espacios de amistad, de convivencia, no solamente los chicos, los padres también pues nos damos como ese lapso de podernos acecar a los demás. Miren donde estamos, estamos en un pueblo, en Villeta, pero miren el talento que hay, el proceso que hay, no es solamente una presentación, es un show y es un detrás de cámaras donde estamos papás, donde están los chicos, los bailarines, donde están los profesores, es todo un proceso. Este grupo espera seguir creciendo para representar al país en eventos internacionales mostrando el talento de Villeta para el mundo.